Un abrazo para todos. La gente que sigue mandando mensaje a Ariel de Temperley, prendido al atrás, me dice, te mando un abrazo Ariel querido. La para de pecho está habilitado. ¡Gol! ¡Gol! ¿De quién, Diego? De Temperley. El primero, el elberancier otra vez. Lucas. Lucas Mancinelli. Cuando llevamos jugados más o menos, un poquito menos de 20 minutos. Bueno, y hablar que los Sosa siguen también en el club. Está Delgado, está el tiki de Lorenzo. Y se viene con todo. Ah, este es Marín. Vino al centro. Y se viene el segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¿De quién? De Temperley. Temperley 2. San Miguel 0. A los 23 minutos.